Si cambió Tú no me negaste mi voz, tú has oído Mis súplicas atendiste, no me dejaste en el olvido Por poco y resbalo más tú me has alcanzado Por tu nombre testifico porque tú me has salvado Rodeado por la muerte, la angustia y el dolor Vas al invocar a ti mi vida, cruel cambio Rodeado por la muerte, la angustia y el dolor Vas al invocar a ti mi vida, cruel cambio Si cambió Si cambió Hoy resbalo más tú me has alcanzado Por tu nombre testifico porque tú me has salvado Sacrificio yo te ofrezco pagarte y yo no puedo De mis prisiones me has librado por tu nombre Y yo voy al cielo Al cielo, al cielo, al cielo Al cielo, al cielo Al cielo, al cielo Por tu nombre testifico porque tú me has salvado por la muerte, la angustia y el dolor Vas al invocar a ti mi vida, cruel cambio Si cambió Si cambió Si cambió Si cambió A ti cambió A salir buscar a ti, mi vida cruel cambió, sí cambió Sí cambió